Yo soy Dati Yanquén Vengan a mi dolor Que la cura de ese amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo y es muy duro esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puedes revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puedes revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctor en mi aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mi pálvito Arremata que me gano para médico Necesito que me dejen un electroshow Y soy lo de cariño, quiero que me toque Quiero que me dejen respirar su boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que aquí te necesita Ay, hombre Vengan aquí rápido, vengan aquí rápido En un llamado de emergencia, baby Vengan aquí rápido, vengan aquí rápido Vengan aquí rápido, vengan aquí rápido, vengan aquí rápido, vengan aquí rápido Que la cura es mi amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo y es muy duro esta prueba Y abrázame Y dime que me amas Y abrázame Quédate Y dale alivio a mi alma, inyectame calma Que quien no sabe que tu amor yo me muero mal Sin ti mi camino se desaparece Sin ti la despina, la luz es la que florece Sin ti yo no vivo, sin ti no se vive La estira del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti me ilumina Mis inovitales van disminuyendo Por favor Venga aquí rápido, venga aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Vamos, vamos Que la cura de ese amor Hago este llamado Para que tu vuelvas Tu no ves que estoy sufriendo Y es muy duro esta prueba Venga aquí rápido, venga aquí rápido 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 Esto es para todas las mujeres que están aquí presentes hoy Se los quiero dedicar Del saludo de D.K. y de D.J. y yo Para que todos los hombres necesitan una mujer que no quieren Y con la tienda, eh Ustedes saben Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Nosotros necesitamos la licencia en el área, nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Ven aquí rápido Muchas gracias, Salvo Alec Qué buen inicio del programa con Daddy Yankee Nuestro Daddy Yankee de Yo Soy, él es Moisés, ¿verdad? Moisés, del año 2004, ¿qué era la gasolina? ¿La gasolina es una de tus canciones favoritas o cuál es? La gasolina y Suitea, una de las más rápidas, me gusta Suitea, ¿cuál es Suitea? ¿Cómo es? Suitea, que es Tamazona, pereca la nariz, tira la nariz, cojo, 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 que pasó, que la romba se calle Y Daddy Yankee tampoco pronuncia Muy bien, preparados para escuchar los videos de nuestros jurados Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso ¡A Catia! Quiero decir públicamente Vámonos, vámonos, vámonos En este momento Que no tengo ninguna excusa Le damos la bienvenida a Catia Palma Buenas noches a todo el Perú Sintonizando el programa Quiero pedir disculpas de antemano Por toda esa granja que han escuchado De parte de Adolfo Aguilar Más a bien, las avícolas tienen que ponerse mosca contigo Ya viene Navidad Puedes doblar de pavo Puedes doblar como un poco Una ayudita, por favor, Mafa Mafa, por favor, gracias Ayuda Mafa Super amables Gracias Mafa, que se ha tomado un tiempo Su pastilla antigallo Habitualmente Mafa está vistiendo a los bailarines Es el trabajo ¿Quién es? Necesito sándax y al prasolán ¿También tienes? Por favor Por favor, tu miseria Mezcaselo ahí, por favor Tus miserias no tienen que ser televisivas Muy bien, vamos a la seriedad del programa Porque en verdad me voy a poner Me voy a poner muy seria con esta presentación Y me voy a poner mis lentes para darte la opinión Porque no quiero herirte, ni siquiera con la mirada ¿No quieres mirarlo? ¡Hala, qué rica! ¡Qué ricasa! Por favor, esto es serio, Adolfo Moisés ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue con esta presentación? A ver, para empezar Empecemos por la A Porque es la primera letra del abecedario, ¿no? Hace... A, o el número uno Me corrige acá mi... O el número uno, muy bien Y vamos por la primera parte entonces Muy estático en el escenario Muy susceptible, Cati, hoy día Muy estático en el escenario, Moisés No ha fluido la canción como un buen reggaetonero Número dos En las estrofas Pésimas desafinaciones Casi todas las estrofas No voy a decir que cuando rapeas se va muy bien Es tu fuerte Pero esta canción, que es melódica Desafinaste todita la canción Todita, Moisés No pude rescatar Por último Un bonus track Me han hecho leña Mantequilla En todas las redes Por elegirte a ti Y no elegir a Steve Perry Entonces, no es justo No, no, acá no viene el U No es justo Esto es en serio, por favor No es justo Que haya apostado por ti En serio Y me vengas a hacer un tipo de imitación de ese nivel Como dices Yo, yo en serio Esto es en serio Y me voy a sacar los lentes porque es en serio No, no es en serio Tienes que Estás en un concurso Donde tu carrera Puedes subir como la espuma O quedarte donde estás Y nadie Como la espuma Quiere decir Es una mezcla de espuma con pluma Claro Es que Es que si empiezas a vacilarlo, Ricardo La gente no va a tomar en cuenta Y menos el participante ¿Me entiendes? Es en serio Yo ¿Quién te dijo? ¿Quién puso a los cinco? Y dentro de esos cinco estaba Steve Perry Y te eligió a ti ¿Quién fue? Yo fui Y hasta el final luché por ti Para que estuvieras en las galas, Moises Entonces no puedes hacer una presentación De este nivel A esta altura del concurso ¿Me entiendes? Porque todos están buenísimos En cualquier momento te puedo decir Así de simple Suerte para tu próxima presentación Muy bien, Katia Muchísimas gracias Le damos entonces la bienvenida Sin gallito A Mari Carmen Marín Pero Mari Carmen Marín Usted está tan linda Como siempre Pero hoy día Espectacularmente linda Que quisiera que se ponga de pie Para que todos vean lo linda que está Ay, Adolfito Muchas gracias A Casa Privat Hermosa Mira eso Pues Así Eso Ahí está Mira eso Por eso es quien es pues La dulce princesita Roja de quien estás vistiendo Wow Re casa también Re casa también Gracias Adolfo Yo no me pongo Y gracias Sado Porque la gente me va a poner En el Twitter Peppa Pig Y no quiero Solo por eso Solo por eso Solo por eso Gracias a María Lucía Privat Y casa Privat Por siempre Siempre traerme trajes hermosos Un beso gigante A todo el público En sus hogares Aquí también En el set Muchas gracias Por su energía Por su cariño Quiero contarles Que el día de El día sábado Estaré en Mola Aventura De Arequipa Con todo el show De Navidad Estuvimos en Santa Anita El sábado pasado La pasamos fabuloso Así que estamos llevando Toda la magia de la Navidad Este sábado En Arequipa Un beso gigante Espérenme Arequipa Y Yendo al participante Efectivamente siento Que en esta presentación No nos ha ido bien Es como si La primera vez Que te escuchamos En este escenario Era una persona Y hoy Se transformó En otra Sé que a través De tus profesores Tienes toda la disposición De aprender Estás Con ellos Tratando de solucionar Todos los problemas De afinación Eso solo lo vas a resolver En tus ensayos Y practicando Y practicando Y practicando Efectivamente No te ha ido bien Con esta canción Que es mucho más melódica Te fue muy bien En la primera Que era todo Mucho más destacato Y rapidito Pero creo que Puedes lograrlo No te No te me bajonees Vamos a ver Como te va Ponle muchas pilas Porque recuerda Que has pasado Por muchas etapas Para estar en este escenario Y tienes que salir Bien de esta Así que nada Que seguir trabajando Muy bien Mari Carmen Muchísimas gracias Hemos escuchado A Katia No ha sido una buena Apreciación que digamos Hemos escuchado A Mari Carmen Tampoco ha sido Una muy buena Apreciación Es momento de escuchar A nuestro siguiente juez Muchas gracias Adolfo Como siempre Quiero saludar Al público Que ha venido El día de hoy Que ahora si Este es el público Más ruidoso De toda esta temporada A la gente Que está en sus casas Como siempre Gracias por estar ahí Y a la gente Que nos sigue Desde todos los países Que nos escriben Tan amablemente Y con tanto cariño También muchas gracias Por estar viendo el programa En sus respectivos países A ver Yo quiero en realidad Empezar mi evaluación De Moisés De Daddy Yankee Felicitándolo Creo que usted señor Se merece Una felicitación Porque hay gente Que canta muy afinado Toda una canción Hay gente Que afina algunas frases Y otras no Pero esto De no darle A ninguna nota En toda una canción De como cuatro minutos Es un talento Creo que Tu crueldad Es infinita Creció Creció Realmente Y que tú aplaudas Eso me parece Peor aún Me encanta Realmente No le dio A ninguna nota Y creo que Esto pasa Por haberlo escuchado Rapiar Y nunca haberlo Escuchado cantar Así que Creo que Hay que hacer Una autocrítica De repente No debimos Haberle dado el pase Ahora recuerdo Que quien le dio El pase Fue Katia Palma Así como Tú le diste El pase A Esio Oliva Bueno Jurado No juzga jurado Esio todavía No canta Así que No prejuzguemos Guardaré mi comentario A la hora que salga Entonces Esio Y Si lo hace bien Me meteré Mis palabras Por donde salieron Porque es justo Es de caballero Reconocer Pero Por supuesto Yo ya le dije Lo que opinaba A Ricardo A Ricardo A Moisés Porque si Es verdad Porque si es verdad Yo si oposé Por el Pero no me puede Venir a hacer Este Esta presentación Este tipo de presentación Creo que no nos queda Mucho más que decir Muchísimas gracias A nuestro jurado Caballero Solamente Adolfo Quiero decir algo Que todas estas cosas Que en este momento Pueden ser duras Y fuertes Por parte De Cate Y Ricardo Con todo lo que te han dicho Que hagan realmente Que saques Ese otro lado Y puedas callarles la boca Te estaré agradecida Muchísimas gracias